Los próximos 22 y 23 de mayo, la Fuerza Aérea Colombiana estará realizando una jornada de inscripciones y primer examen médico totalmente gratis a los jóvenes entre los 18 y 26 años de edad que desean prestar el servicio militar en la base aérea del municipio de Río Negro. Aparte de esta vinculación laboral y la estabilidad laboral que se tiene, es poder hacer carrera y con más de 20 años o 20 años mínimo en la institución, poder hacer uso de retiro independientemente de la edad. Estos exámenes se estarán llevando a cabo de la siguiente forma, mayo 22 desde las 9 de la mañana en el comando de la policía del municipio de Caldas y el 23 de mayo desde las 8 de la mañana en el batallón de infantería Cacique Nutibara. Básicamente ser colombianos de nacimiento o tener la nacionalidad colombiana, cumplir con el requisito de la edad y cumplir con los requisitos de estatura, que para el caso de las damas es de 1.60 y para los hombres 1.65. Mayor información en los celulares 321-884-0439 o 312-202-5751.